¿Basta con comer sano? Ejemplo, que una persona tiene, un mejor dicho, un dietista, te elabora la mejor dieta para ti, la más completa. Todo aquello que tu organismo necesita para sentirse nutrido, equilibrado, y que por tanto el sistema nervioso esté equilibrado, que las células no estén ansiosas, etc. Vale, pero empiezas a comerlo y resulta que o bien en el intestino delgado, en el esófago, o tienes el hígado saturado, o tienes el riñón. O tienes el colon con una capa de basura adentro. Hay órganos que están dañados, no funcionan bien y por tanto no lo puedes digerir. No puedes absorber lo que contienen los alimentos, entonces esa dieta no te sirve para nada. O se ensucian si hay una tubería oxidada y tú pones agua pura y cuando vas a coger el agua después de la tubería, el agua pura está contaminada, está sucia. Lo mismo ocurre con el intestino, con nuestros órganos. Si están dañados, están intoxicados, hay un exceso de toxinas en el cuerpo, podemos ingerir la cosa más pura y biológica que se contamina. Exacto, eso es como echar la mejor comida a un cubo que no tiene fondo, se va al suelo, no sirve de nada. O a un cubo que está lleno de agua y está lleno y entonces tampoco sirve. Y por eso gente que a lo mejor come musano y dice, pero yo como musano, ¿cómo es posible que enferme tanto o que tenga estos problemas de salud? Porque el cuerpo está intoxicado, primero hay que limpiarlo. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este.